En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Maribel Guardia se retracta de las cosas buenas que dijo de Eleazar Gómez y ahora lo quiere ver en prisión. Aquí en el Muro de la Fama te decimos cada detalle de lo que dijo. Bienvenidos. Recientemente abordaron a Maribel Guardia para preguntarles del caso de Eleazar. Ya sabemos que la regó muy feo con su novia. Entre mordidas, entre sus manos en el cuello, fue un intento muy brutal de quitarle la vida. La cuestión aquí es que Maribel no sabía de este tema y cuando le preguntan de Eleazar Gómez, ella dice comentarios muy positivos. Dice, él es muy buen niño y hasta que no haya pruebas de su mal comportamiento o no pueden opinar y yo no opino lo contrario. Bueno, no estaba ni siquiera tan consciente de lo que estaba sucediendo. Lo que dije de él es mi experiencia de la que he tenido, de mi convivencia con él. Y es que Maribel Guardia conoce desde hace ya bastante tiempo a Eleazar Gómez. Recordemos que ya Maribel lleva bastante tiempo en Televisa y Eleazar empezó desde muy pequeño. Se lleva con su mamá y por supuesto con su hermana Zoraida Gómez, quien también es bastante famosa en Televisa. Entonces, en base a todo esto, ella fue quien opinó de la experiencia que le ha tocado vivir con el tiempo que ha convivido con Eleazar. Pero después investigó y vaya sorpresa que se dio. Llegando a mi casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima. Me dolió muchísimo como mujer. Ella menciona que por supuesto le dolió también el sufrimiento que está pasando. Su mamá, su hermana, toda la familia e incluso el mismo Eleazar. Pero más que nada, pues su mamá, imagínate que su hijo, son una familia bastante unida. Y él y su hermano, su hermana también. Y de pronto se va a la cárcel porque Eleazar Gómez está en la cárcel. En lo que se hace una investigación, pero hasta ahorita es culpable. Y entonces, esto le dolió a Maribel Guardia, pero le dolió mucho más el daño contra las mujeres. Me dolió mucho también el sufrimiento de la madre de Eleazar y de su hermana, a las que les tengo un gran cariño. Pero mucho más la violencia contra las mujeres. Con todo este video, Maribel Guardia pues se retracta de lo que dijo. Porque sí le llovieron bastantes críticas. En el caso de que podría llamarse que estaba defendiendo a Eleazar. Y dando a entender que Stephanie Valenzuela estaba diciendo mentiras. Le sorprendió por supuesto mucho el mal comportamiento de Eleazar Gómez. Ya que normalmente, pues, él ante cámaras, él con sus compañeros y todo, se maneja con un espíritu de buena vibra, buena onda, energía al cien. Pero resulta que tiene problemas, según sus exnovias, de bipolaridad. Y bastantes problemas en este cambio de emociones tan drásticos. Que termina dañando a ciertas mujeres, sobre todo a sus parejas. ¡Qué delicado! Pero ya que una vez Maribel lo aclaró, pues, la intención era dar a entender precisamente que su posición jamás fue defender a un hombre que maltrató a una mujer. Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Casi la riega Maribel Guardia. Pero bueno, ¿qué opinas de estas nuevas palabras que dice a través de su cuenta de Instagram? ¿Las crees completamente reales? De mi parte, yo creo que sí y que dijo, híjole, no debía haber comentado eso. Déjame abajo en comentarios tu opinión. Y también no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. ¡Gracias!